¡Suscríbete al canal! Acompañan a nuestros titulares en Semana Santa, en los cultos, y no habíamos hablado de este grupo, así que vamos a hacerlo ahora, ¿te parece? Hombre, me parece maravilloso. Es una deuda que tenemos que saludar. Pues vamos a saludar a Mar Simón, que está ahora mismo con nosotros en conexión. Mira, hay rima y todo. Mar, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en esta noche de costal. Bienvenida. Y nada, lo dicho, teníamos una deuda con vosotras, porque es verdad que en poco tiempo, porque lleváis, ¿cuánto tiempo como formación? Pues oficial, oficial, nuestro concierto de presentación en la capilla fue el 30 de enero de 2016. ¿2016 nada más? Sí, y se estrenaron en la calle detrás del Señor de la Misericordia. Pero no me lo puedo creer. Pero si me parece que lleváis toda la vida con nosotros. Yo he pensado lo mismo. Es verdad. Andan para mucho. Estos compañitos andan para mucho, la verdad. No, pero fíjate que en tan poco tiempo, la huella que habéis dejado en el mundo cofradalmeriense, y sobre todo, la posición que habéis conseguido, ¿no? Muchísimo oír eso, porque este proyecto nació en la hermandad del silencio, nos contactaron, y como habéis dicho, en estos poquitos años, pues no puedo quejarme en absoluto, porque hemos tocado con prácticamente la totalidad de las hermandades de Almería, como pueden ser estudiantes, Rosario del Mar, Prendimiento, Nuestro Silencio, Jueves Santo, Viernes Santo con Intierro, y así, pues, innumerables hermandades con las que hemos tomado. Claro. Hablamos, ahí os vemos en acción, hablamos de desfiles profesionales, pero también hay que hablar de cultos, de traslados, es decir, que notáis que las hermandades os tienen aprecio, ¿no? Sí, sí, además, varias de ellas, llevamos prácticamente de nuestro primer año con ellos, y nos llaman para todo, nos llaman para Viacruci, nos llaman para sus traslados, sus misas, sus escenarios, todo, para muchísimas actuaciones que sean más recogidas, más de hermanamiento pequeño, ahí suelen levantar el teléfono y está Sacra Rediente. Oye, Mar, estamos a las puertas de una nueva Semana Santa, ¿cómo tenéis la agenda de este año? Pues, este año, 2022, ha sido y está siendo muy, muy completo, la verdad. Está siendo quizás la cuarentena más llena que tenemos de todas, y la Semana Santa, pues, totalmente incompleta. Jueves Santo, como en silencio, y el viernes, que ya prácticamente vamos a hacerlo oficial en las redes, pero tocaremos aquí en la capital. Ah, y ahí lo deja. Ya está, ya está y podemos leer, ya está y podemos leer. Qué bien, qué bien, qué alegría, ¿no? Oye, ¿pensabais cuando os liáis la manta a la cabeza y en el año 16 montáis el grupo, pensabais que ibas a tener ya en tan poco tiempo esta larga trayectoria y este currículum? Para nada, totalmente para nada, porque este trío lleva muchísimos quebraderos de cabeza, muchísima perfección, muchísimo trabajo y puede parecer sencillo, pero al contrario es muchísimo más complicado, porque son solo tres instrumentos que tienen que estar muy juntos, muy compenetrados, muy afinados, muy bien trabajados. Y es un trabajo de relojero, ¿no? De joyero, que es muy difícil en ese sentido, porque hay que trabajarlo muy bien en cada detalle y para nada, porque lo que digo, que para nada no imaginábamos esto porque ha sido, la verdad, bastante complicado, pero me han cogido bien la hermandad. Qué bien, Isa. Mar, buenas noches. Una pregunta decía que hasta 2016, en enero, fue cuando se hizo vuestra presentación oficial, pero ¿qué era de vosotras, de las componentes de Sacra Redentio antes de ese momento? Pues las componentes de Sacra Redentio antes, te puedo hablar de todas las que han pasado, porque por suerte o por desgracia para mí, este ha pasado muchísimo, porque a día de hoy, desde el primer día, yo, por trabajo, por estudio, han ido cambiando la formación. Nosotros empezamos con clarinete, que en este caso lo toco yo, O'Boy, que era otra compañera, en este caso, del conservatorio. Y en este caso empezamos con saxofón barítono, que era un poco una formación así contemporánea, muy nueva. Y ahora, hoy en día, estamos con un fagot clarinete, yo voy, con la formación clásica de trío. Y te puedo hablar de las de hoy en día, que somos todas compañeras de la banda San Andelecio de la Cañada. Y la recluteo un poco para el trío, porque son muy buenos músicos ambas, y muy orgullosas de poder trabajar junto a ellas. Qué bien. Jorge. Y a mí de las bandas, lo que siempre me ha llamado mucho la atención y lo que he admirado, son todas esas noches que se van a ensayar, que los vemos en la Rambla, que los vemos en el puerto. Pero a lo mejor a vosotros os podemos desconocer un poco más al no veros en la calle. Imagino que también son muchas horas de ensayo. ¿Cómo lo organizáis? ¿Estáis todo el año ensayando? ¿Tenéis varios músicos para la formación? ¿Cómo lo hacéis eso en los ensayos? Pues, también depende un poco de cada año. Porque, por ejemplo, este año ha habido muchísimo más trabajo de lo normal, porque este año hemos incorporado muchísimas marchas nuevas, ha habido mucho cambio de repertorio. Si seguís nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook o en Instagram, hemos publicado el repertorio de este año 2022 y hay muchísimas incorporaciones nuevas que han tenido que ser trabajadas desde cero. Y, aún así, también tenemos la incorporación de marchas propias para nosotras, pues, en el sentido de que hemos sido nosotras quienes han sido las que la han estrenado, como yo sé, Soledad, que es muy escuchada en nuestra formación, o de Ayuda a los Desamparados, también para la Hermandad de Pasión, varias marchas más. Y este año, pues, concretar un repertorio de 58 marchas en total, mejor dicho, piezas de capilla, ha sido complicado y ha requerido muchos ensayos. Había semanas que teníamos 3-4 ensayos por semana, dos ensayos, íbamos un poco concretando también la fecha y lo que nos permiten los estudios. 58 marchas en repertorio que se dice pronto. Propias 11, que ya lo estoy viendo yo en sus redes sociales. Qué galería. A menudo lo has dicho tú lo de redes sociales, lo has estado todo el día siguiendo, ya verás. Eso, eso, seguidnos en las redes sociales, se creen revirtios. Y ahí vamos publicando todo, tanto nuestros traslados, nuestros cultos, nuestros vía crucis, nuestras salidas de Semana Santa. Y eso, estamos este año mejorando un poquito más en ese ámbito y aportando nuestro granito venero a la sociedad, al mundo cofrado. Qué bien. Isa. Diría, Mar, que un poco esto del trío musical es algo que se ha venido poniendo un poco más de moda, permíteme la expresión, desde vuestra formación. Porque es verdad que hasta entonces poco podíamos ver de este acompañamiento musical en los cultos, ni en los traslados, ni vía crucis. Y es verdad que ahora sí que son muchas las hermandades que se han sumado a que vayáis acompañándoles, como decías tú, bueno, pues en esos actos de mayor recogimiento. ¿Crees que también puede ser un poco más una moda que vosotros habéis puesto en marcha? Pues me enorgullece un poco escuchar eso de moda, porque yo es verdad que desconocía por completo el mundo de la capilla. Y aquí estoy, ¿no? Pero es verdad que me alegra escuchar, porque es verdad que cada vez más son las hermandades que apuestan por esta formación. Y dentro de nuestra pequeña aportación que podemos hacer, es verdad que nos gusta mucho innovar, que no sea solamente la capilla seria, rancia, que todos conocemos, como son las setas del silencio, un Cristófax Tuéz, sino que gracias a nuestro director de música, que en este caso es mi hermano, Manuel Salvador Simón, nos ayuda muchísimo en adaptaciones, como ha escuchado alguna gente o nos piden mucho, como puede ser Silencio Blanco, un Ave María, un Estaba Mate, o muchísimas piezas que hemos tocado de agrupaciones y de conectos tambores y que suenan bastante diferentes en una formación tan pequeña. ¡Qué bien! Pues deseando estamos ya que lleguen los días santos para veros en la calle. Incluido el viernes, ¿no? A ver dónde podemos hacer apuestas, porque se nos quedan ahí... Tenemos un 33% de las retas. Sí, sí, también es verdad. Pero al final no equivocaremos seguro. Os haremos un guiño desde el setting de la Almería cuando veamos pasar. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la música de cámaras, ¿sí, señor? Sí, pero mirad una cosa. Una composición musical, seria, sobria, rancia, como decía Mar. Mar es muy joven y llevan seis años. Dices tú, cuando empezaron eran chicas muy, muy, muy jóvenes que casi me llama la atención que se inclinen por esta tendencia musical. Bueno, ahí se nota la formación, ¿no? Son gente de conservatorio, de banda, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve al trasluz. Bueno, Mónica Aldehuela ha estado, estos días, esta semana ha estado en Azabache, Antefloral, en la calle de las Tiendas. Allí, si no habéis estado, recomiendo que lo hagáis. Paco Valdivia ha abierto las puertas de la floristería a una exposición muy original. Creo que la Semana Santa pasada os hablé de algunos pasos en miniatura, los pasos del artista sevillano Juan Perea, bueno, pues que forman parte de una colección privada, la colección privada de Manuel Pérez Vilches, quien fue hermano mayor de la hermandad del Perdon. Bueno, pues estos días y hasta Semana Santa se van a poder contemplar en el local, en la floristería de Azabache. Además, Paco Valdivia ha creado un entorno muy bonito para esta exposición y además ha jugado con la fotografía también de Juan Mibiedma para que podamos comparar los pasos con el original. Vamos a ver el trabajo que ha realizado allí, en Azabache, Mónica Aldehuela, quien también le damos la buena noche, Mónica. Pues sí, Alfredo, nos hemos venido hasta Azabache a conocer una exposición que yo sé que a ti te va a encantar. Es una exposición de Manuel, él es cofrade, ahora nos contará por qué decide, bueno, pues coleccionar lo que vamos a ver ahora mismo, porque son réplicas de pasos de Semana Santa y me estabas diciendo fuera de cámaras que tú eres un aficionado porque lo que vamos a ver ahora no lo he visto nadie a excepción de tres personas y tú eres una de ellas, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿qué hay? Sí, sí, pues la verdad que con esto de la pandemia y yo esto lo tenía un poco ahí, no en secreto, sino de que lo tenía como cosa mía, ¿me entiendes? Y quitado mi familia, solo ha habido tres o cuatro personas que han visto la colección y uno de ellos es un famoso ahí, Alfredo Casas, hermano de nuestra cofradía, claro. Cuéntanos, ¿por qué decides empezar a realizar esta colección? Pues la verdad que, bueno, el mundo de las cofradías para mí desde que era un niño, pues ha sido mi vida, ¿no? Y tenía yo la ilusión de tener mi Cristo del Perdón en mi casa, ¿no? En una réplica para mí. Y así empezó, luego ya mi hijo mayor me dijo, papi, pues algo así más, con plumas, el caballo, y pasamos del perdón a tres caídas y ya seguí con la colección. Pero vamos, lo más difícil de mi colección fue que mi mujer me cediera el sótano, que es lo que más me ha costado de la casa, ¿no? Esto de ya que mi mujer decidió donarme el sótano, pues la verdad que la exposición, o sea, no la exposición, sino que mis pasos y mi colección se ha ido ampliando, como se puede ver aquí en la cámara. Ahora tendrá unos días el sótano para ella, ¿no? Porque va a estar aquí durante toda la cuaresma. No creas, es que tengo, aparte de mi peripro de la hermandad, de cosas de recuerdos y de cosas que he ido coleccionando de la hermandad, y tengo otros pasillos que sí, cosas que hago, que las consigo en Río Prieto, acá al amigo Andrés, y esa sí la hago yo, esto no, la verdad que esto me lo hace un señor de Sevilla, es un artista, Juan Pérez Ariza, que vive allí en Sevilla y el hombre, pues, es un auténtico artista. ¿Cuántas piezas puedes llegar a tener en ese sótano? Hombre, realmente de estos pasos así, a esta escala, tengo estos 13, y luego en mi casa en miniaturas, más que son más miniaturas, tengo como unos 20, y luego también tengo imágenes de Cristo y muchas cosas de lo que hay de mi hermandad. Claro, tú fuiste coleccionando estos pasos de Almería y de Sevilla, pero ahora quieres centrarte solamente en los almerianos. Sí, sí, ya todos los pasos últimos que he recogido, que son la borriquita, el santo entierro, ya son de Almería. Y el tema de la exposición, pues, ha surgido, pues, claro, de que la gente, pues, bueno, no la gente, realmente fue por un artículo que salió en un periódico local de Almería, y entonces, claro, había mucha gente que me ha dicho, oye, Manolo, ¿cómo tiene esto? Y que no lo pueda ver la gente, y entonces, pues, claro, Paco me brindó su casa, que es su casa, y yo recogí el guante como aquel que dice, y digo, Paco, pues mira, pues tiene razón, vamos a que la gente lo pueda ver. Y, vamos, de los días que tiene ahí en el escaparate, dos que ha tenido el Medinaceli, que coincidió el Vía Cruz y el viernes, vamos, es un éxito, me está diciendo Paco, que por las redes lo está subiendo la gente y tal, y ahora hemos puesto la sentencia, que la verdad que es un paso espectacular, que está ahí, y la gente, vamos, cuando pasa, pues ya te digo que se queda, es que son dignos de admirar, la verdad. Es una exposición, además, que le acompaña a la fotografía. Sí, sí, las fotografías son del fotógrafo almeriense Juan Mibiesma, que es un hombre, vamos, conocido por todos, y precisamente este año una foto suya es el cartel de nuestra cofradía del Perdón, y el otro día en la presentación que hizo Alfredo del cartel, pues también lo que son las anécdotas de la vida. Esa foto la tenía este hombre guardada durante 11 años en un cajón, y fíjate por dónde sale el cartel, y la fotografía es un marco incorporable, como es la puerta de la compañía María, y después de 11 años vuelve a pasar el perdón este año por la puerta de la compañía María, lo que son las coincidencias. ¿Hay alguno de los pasos a los que le tengas más cariño? Hombre, cariño, cariño, le tengo a mi Cristo del Perdón como es normal, ¿no? Y luego, la verdad que yo le tengo mucho cariño también al cautivo de Medina Celis, porque esto, como digo yo, esto es que te pellizque el corazón, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño al Medina Celis, la Santa Cena, y ya te digo, pues, la verdad que le tomas cariño a todos, ¿no? Porque, claro, luego vistosos como la sentencia, el gran poder, pero que realmente a mí, como se suele decir, el corazón, el corazón, por supuesto, mi Cristo del Perdón, y ahí tengo un huequecillo para el cautivo de Medina Celis, la verdad. Pues, muchísimas gracias por habernos enseñado tu exposición. Nos quedamos con ganas de que lo próximo sea el sótano. Sí, sí, ya tenéis mi casa abierta, y, por supuesto, que voy a decir que Alfredo la tiene abierta. Ahí te está viendo, escuchando. Alfredo, que un saludo para ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, que tú ya lo has visto todo, nosotros también, pero para aquellos que no lo hayan visto, pueden verlo hasta que termine la Semana Santa. Así que que se animen y que se pasen por aquí. Claro, que se pase todo el mundo por Azabacha, en la calle de las tiendas. Gracias, Mónica, gracias a Manolo, gracias a Paco Valdivia, y gracias a Juan Perea, que gracias a él, que es el autor, es el artista, podemos ver estas miniaturas. Bueno, decía que íbamos a hablar de una figura de nuestros cortejos, de la que también hablamos poco realmente, y que había que ensalzar, que es la mantilla. Hablamos poco, pero se ha hablado mucho, porque ha sido una figura esta que desde luego ha rellenado renglones, ha sido tema de conversación en Tertulia, una figura también un poco polémica en cuanto a las que sí, a las que no. Pero sí es cierto que es una figura que para la Semana Santa de Almería es primordial, ¿no? Y forma parte de nuestra, si tuviéramos, de la dramaturgia, ¿no?, de nuestras hermandades. Sí, realmente forma parte de la identidad de la Semana Santa almeriense. Exacto. La mantilla desfilando dentro del cortejo profesional es algo que no vemos en todas las Semanas Santa, es algo propio de la Semana Santa de Almería, que para bueno o para malo, porque como dice Isa, opiniones hay para todos los gustos y colores, es muy nuestro. Bueno, pues para hablar de la mantilla hemos convocado en la tarde, en la noche de hoy, pues a una mujer que en Almería, fíjate si siente pasión por esta figura, por la mantilla, que le dio ese nombre a su blog, y yo creo que en Almería hablar de mantilla es hablar de Lola Aro, la conspiración de las mantillas era el nombre del blog, sigue siéndolo, creo, y la tenemos aquí con nosotros. Lola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A vosotros por la llamada. Todo lo bien que se puede estar a veintipocos días de Ramos. Hay nervios, hay nervios, por lo que veo. Decía que he hablado sin querer en pasado del blog, pero el blog sigue activo, ¿verdad? El blog sigue disponible, lo que pasa es que lógicamente el ritmo de actualizaciones que tenía hace ya bastante tiempo disminuyó. Y lo que hice fue transferir esa actividad a la cuenta de Twitter, que lleva el mismo nombre. Bueno, hay que decir que Lola además fue una precursora del 2.0, ¿no?, de nuestra Semana Santa. Y, bueno, te tenemos que agradecer que estés con nosotros hoy. Háblanos de la mantilla, y lo decía Jorge, ¿no? Es una característica, si tenemos que describir la Semana Santa de Almería con cuatro señas de identidad, ahí tendríamos que nombrar y que enumerar a la mantilla, ¿no? Sí, así es. El uso de la mantilla viene de antiguo y lo podemos ver en cuadros de Velázquez, de Goya, y tuvo su punto más álgido en el siglo XIX, cuando ya Isabel II lo popularizó muchísimo más, sobre todo entre las clases más altas. A partir ya del siglo XX, el uso empieza a disminuir y se va configurando tal y como lo vamos conociendo en la actualidad. Es decir, que queda circunscrita a determinados eventos de carácter religioso, a eventos taurinos, también eventos militares y a determinadas ceremonias. Y en el caso de Almería, como bien decíais, pues ahí es cuando se da el paso de incluir esa figura en los cortes. ¿Y en qué situación estamos hoy? ¿Cómo es la mantilla del año 2022 en Almería? Pues yo creo que es una mantilla que, si nos paramos a analizar los cortejos profesionales que tenemos en la actualidad, en nuestra Semana Santa, es bastante heterogénea. Contamos con unas cofradías que ponen en la calle una numerosísima cantidad de mantillas y contamos con cofradías que actualmente no ponen en la calle, en sus cortejos, a un número tan abundante como habían puesto en años anteriores. Por lo tanto, es un punto heterogéneo que tenemos que tener en cuenta. Decía Issa que siempre ha sido un tema de controversia la figura de la mantilla. Este año en mantillas, este año en los suficientes, ha pasado por momentos de crisis también. ¿Cómo lo ves tú? Pues es lógico que una figura determinada de un cortejo en determinados periodos pase por momentos más álgidos y momentos más bajos. Yo creo que ha podido ocurrir y si echamos la vista atrás con otros colectivos que integran el cortejo. En el caso de las mantillas, pues pensar que si antiguamente la figura de la mantilla era el único puesto que podía ocupar la mujer, pues parece lógico pensar que las mujeres que tuvieran interés y que quisieran participar activamente en los cortejos lo hicieran ocupando esa posición. En la medida en la que vamos avanzando y se va permitiendo y se va normalizando que la mujer forme parte en otros colectivos del cortejo, pues lógicamente habrá quien quiera permanecer en el cuerpo de mantilla y habrá quien quiera pasar a otros colectivos. Con lo cual, forma parte también del devenir y de la evolución de nuestras hermandades y cofradías, por supuesto que sí. A mí me gustaría que... Tengo, por ejemplo, una compañera que este año quiere salir de mantilla. ¿Qué consejos le podríamos dar a esa chica, a esa mujer que quiere salir de mantilla? ¿Cómo debe ser su uniformidad? ¿Qué consejos prácticos le daría desde la experiencia, además? Pues lo primero, el tema de la vestimenta, que tiene que cuidar ya y empezar a buscar el vestido si no tiene ya uno que le sirva y tiene que prestar mucha atención a que el vestido llegue por justo debajo de la rodilla. Bien. Que después vemos cada cosa por ahí, debajo de la rodilla. Bien. Bien. Justo por ahí. El zapato, se recomienda que el zapato sea cerrado. Bien también. Y luego también es muy importante que en la cofradía en la que vaya a salir, se acerque, hable, coja su papeleta de sitio y allí los detalles particulares de la cofradía es el mejor sitio donde se lo van a poder decir. ¿Motivo? La flor, que se suele llevar en la solapa, pero que hay cofradías que van un paso por delante y apostando por esa uniformidad, pues por ejemplo, tenemos el caso de Macarena, que en lugar de flor llevan el broche de las mariquillas y también en los últimos años, si no recuerdo mal, había introducido algo similar estrella. Había sustituido la flor por un broche. Y no obstante, también hay cofradías que en este afán de la uniformidad también han empezado a facilitar las cofradías la flor, para que sea la misma flor la que llevan todas las mantillas. Y otro asunto importante también, el tema de los guantes, porque hay hermandades que se puede llevar blanco y hay hermandades que no, que lo que piden es que se lleven negro. Por lo tanto, acercarse a la hermandad y allí tendrá los detalles que tenga que tener más concretos, más allá de detalles generales que puede proveerse ella por separado. Y el día de la puesta, de prepararse, un detalle que creo que Isa va a sonreír o a reírse, a carcajar directamente... Os vais a reír, pero no es tan sencillo. ¿Pero tú que sabes lo que va a decir? ¿Por qué sé lo que va a decir? Porque soy una persona que muy pocas veces ha vestido de mantilla y la primera pequé de esto que va a contar Lola y diréis, hay que ser zote. Pues lo mismo sí, pero es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Lola, cuenta, cuenta. ¿Qué compenetración? ¿Cómo sabéis lo que va a decir? Porque Lola me salvó de una muy grande. Ah, vale, vale. Pues se trata que la noche anterior preparemos todo y tengamos muy claro el orden en el que tenemos que utilizar todo lo que nos tenemos que poner. Y si tenemos que ponernos la medalla de la hermandad, porque seamos hermanas, que nos pongamos primero la medalla antes de colocarnos la mantilla. No. Pues sí, era la bendición del señor de la misericordia y Lola me apañó el cordón de mi medalla, que lo guardo todavía, lo tuvimos que cortar y unir de aquella manera, porque claro, yo no guardé bien el orden. Chica inexperta en el tema de ponerse la mantilla, menos más que Lola compartió conmigo un cafilito previo a ese día y a ese momento tan importante y me salvó de una papeleta más que interesante. Un consejo genial, por supuesto que sí. Yo apuntaría otro. Y por último, y como que lo resume todo, no olvidemos que va a participar en un desfile profesional y no va a una fiesta de noche vieja, ¿eh? ¿Vale? Sobredad y alegancia. Exactamente. Exactamente. Pues Lola, muchísimas gracias por habernos acercado la figura de la mantilla al programa, incluso con algún apunte histórico. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Buenas noches. Y que se te haga corta la espera. Y a vosotros. Hasta pronto. Buenas noches, Lola. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hora es ya? Pues nos vamos casi. Casi, casi. Que tenemos noticias y tenemos incluso agenda. Sí. Pues vamos rápidamente con las noticias. Y por cierto, un saludo y un beso para todas las mantillas, que de normal saben comportarse y saben cómo tienen que ir, pero bueno, no han estado mal estos consejos que nos ha dado Lola. O sea, Dubé de Luque, que las hermandades de Almería se han propuesto que una calle de la ciudad lleve su nombre. Pues tal como lo ha explicado, una iniciativa que nace de la catedral, a la que muy rápidamente se han adherido todas las hermandades de Almería, cuyos titulares o algún titular ha nacido en el taller de Dubé. El resto de hermandades que no tienen titulares, por supuesto, también están de acuerdo. Y yo creo que hay un sentimiento y una unanimidad en Almería para una calle para Dubé. O sea, ya sería el colmo que fuese una calle por la que procesione alguna de sus imágenes, ¿no? Sería bonito. El Paso de los Ángeles, que ya se ha vendido. Sí, efectivamente. Después de un periodo bastante largo y después de muchas negociaciones, por fin ha sido la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús, desde San María Abandono, de Jerez de la Frontera, la que este domingo firmaba el contrato de compra-venta con la hermandad. Así que, bueno, pues para Jerez camina el paso que hasta el 2019 acompaña al Señor de la Misericordia. Una marcha que ha dado que hablar antes de que se estrene, la Marcha por Siempre. La Marcha por Siempre de Torres Simón, que va a ser para el patrimonio musical de toda la hermandad de Almería. Pues antes de estrenarse han existido ciertas diferencias en la composición y en el montaje de la marcha entre su autor, Torres Simón, y la banda que iba a estrenarla, por lo cual el autor ha pedido que fuera, en este caso, la agrupación musical, puesto que la marcha está adaptada también a la agrupación musical y será la agrupación musical Nuestra Señora del Mar la que estrene oficialmente esa marcha por siempre, que será para todos los hombres. La semana que viene, por cierto, será el estreno, ¿no? Hablando de estrenos, también hay estrenos para San Ildefonso, en este caso, para la Cruz Torera. Sí, para la Cruz de la Asociación Cultural Parroquial de San Ildefonso, pero este estreno será antes, será mañana, después de celebrar su misa parroquial, a las 7 de la tarde, al término, se realizará un concierto de la banda de corneta y tambores, Nuestra Señora del Carmen, en la que se presentará esta marcha. Se llama Aromas de una primavera y es obra de Manuel Jesús Guerrero Marín. Qué bien. Y hablando de marchas y hablando de música, cofrade, la hermandad del encuentro también ha firmado el acompañamiento musical, en este caso, para la Santa Mujer Verónica. Así es, la hermandad que radica en Ciudad Jardín ha hecho oficial el acompañamiento musical que tendrá la Santa Mujer Verónica, que será la banda musical, asociación musical fuerte del rey de Jaén. Dos noticias nos quedan. Hablar de las huertas. Sí, efectivamente, ya está publicado el censo, ya hay la proclamación de una única candidatura, Doña María del Mar Esteban Guiote. Y, pues bueno, será el sábado 26, de 5 a 7 de la tarde, en el Salón Parroquial de la Iglesia de San Sebastián, cuando se podrá hacer el derecho a voto. También se puede pedir por correo, así que meterse en redes sociales a quien le interese. Meteré parando la agenda en un minuto. Hablábamos antes de la sentencia, que íbamos a hablar, señor, de la sentencia por las calles, antes de que llegara el Méscoles Santo, y así es. Así es, porque el señor de la sentencia, de la hermandad de Macarena, responde a la invitación del Santo Padre a la Iglesia Universal, y el día 24 habrá un traslado del señor de la sentencia hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde permanecerá 24 horas. El día 25 habrá un vía crucis a las 5 y media de la tarde. Todo esto con muchos más actos que se organizan, donde también se rezará por la paz en Ucrania. Y el día 26 volverá hasta San Ildefonso con el acompañamiento musical de Santa Cruz. Qué bien. Y ahora sí, la agenda. ¿Preparados? Porque, claro, la cosa ya se pone a pretaica. Un minuto. Pues bien, comenzamos mañana viernes. En Caridad se concluyen los cultos. Quinarios al señor Santísimo Cristo de la Caridad serán a las 7 de la tarde. Después de esto, presentación de otro cartel, al cargo de don Rafael Rodríguez, obra de Ramón Guijo, como veíamos antes, otro de los carteles. En Estudiantes también concluye el triduo, en honor de nuestro Padre Jesús, en oración en el huerto, a las 8 y media de la tarde. El sábado comenzamos desde por la mañana con una veneración al Santísimo Cristo de la oración en el huerto, que será desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Providencia, a las 12 del mediodía, celebrar misa en honor de San José. Recordemos que el día 19 es el día de San José, día del Padre. Foucault presentará su cartel, será a las 12 del mediodía en la Escuela de Artes. Y la estrella también hará lo propio, una obra de Fernando Sala, a cargo de José Luis Paredes, con posterior concierto de Santa Cruz. El domingo será el Santísimo Cristo de la Caridad, el que esté expuesto en veneración, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y en Rosario del Mar, la Casa Hermandad, a las 10 de la mañana habrá un taller de pequeños pasos. Qué chulo. El martes, Martes del Perdón, a las 9 de la noche, Mujeres en la Pasión. Hablará de este tema don Tomás Cano. El miércoles, La Soledad, también una conferencia con Esmal, a cargo de don Antonio Saldaña, que se titula La Santidad de los Mártires. Y ya el jueves comenzarán los cultos en Burrequita, pero ya lo contaremos la semana que viene. Bueno, pues tenemos que irnos, ya está, que no tenemos más tiempo, que llega la tertulia con Antonio Felipe Rubio, así que lo dejamos aquí. Volveremos a vernos el jueves que viene, Jorge. Muchas gracias. Aquí estaremos, muchas gracias. La semana que viene, Isa. Muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Y a vosotros también, gracias por acompañarnos un jueves más, que ya nos quedan menos para que llegue nuestra Semana Santa. Así que vamos a aprovecharlos intensamente. Os esperamos el jueves que viene. Que estéis buenos, felices y os cuidéis mucho. Adiós.